Necesito decirte mi amor Que me hacen falta tus caricias, tu mirada, tu sonrisa, tu forma de amar, mi vida Necesito decirte mi amor, que eres la única en mi vida Eres el aire que respiro, eres mi fin de vida Vivo pensando en ti noche y día Miro tu rostro frente a mi, que al descuidarme desapareces Si no vuelves pronto corazón, te juro que voy a enloquecer por ti Necesito decir que te quiero, que a tu lado yo siempre quisiera estar Que me hacen falta tus caricias, que no hago más que en ti pensar Necesito decirte al oído, cosas lindas yo sé que te gustarán Vuelve nena me desespero, cuando a mi lado tu no estas Necesito decirte al oído, cosas lindas yo sé que te gustarán Vuelve nena me desespero, cuando a mi lado tu no estas Necesito decir que eres tu, que eres tu, que eres tu Solamente tu me haces inspirar, amor Necesito decir que eres tu, que eres tu, que eres tu Necesito decir que eres tu, que eres tu, que eres tu Necesito decir que eres tu, que eres tu, que eres tu Estoy aquí esperándote, vuelve por favor, que me desespero Y de nuevo, Luis Eduardo Marquina y los hermanos Arboleda Consentimiento Necesito decir que eres tu, que eres tu, que eres tu Necesito decir que eres tu, que eres tu, que eres tu Solamente tu me haces inspirar, amor, amor Necesito decir que eres tu, que eres tu, que eres tu Necesito decir que eres tu, que eres tu, que eres tu Vivo pensando en ti, ahora que no estas, amor Necesito decir que eres tu, que eres tu, que eres tu Estoy aquí esperándote, la felicidad Necesito decir que eres tu, que eres tu, que eres tu Necesito decir que eres tu, que eres tu, que eres tu En la capital para mi amigo Carlos Castillo y en Esmeralda para Teddy Torres Que eres tu, que eres tu, que eres tu, que eres tu Mi familia Que eres tu, que eres tu Que eres tu, que eres tu, que eres tu Gracias por ver el video